Por favor, no le digas, no doy más. Decime dónde mierda está Emilia. Yo te dije que no voy a hablar. Decime, decime dónde está Emilia porque te voy a matar, loco. No tenés las pelotas para hacerlo si no se lo hubieras hecho. No te voy a matar hasta que no me digas dónde está Emilia. Si te digo dónde está, me vas a dejar morir acá. ¿Qué te pensás, que Antonio va a venir, ah? ¿Eso te pensás? No confío en vos. Si Antonio me protege, yo hablo. No me trates más de pelotudo, ¿me entendés? ¿Qué te pensás que no me doy cuenta que tu viejo y vos traman algo? Le te curaron y no hablaste. Decime dónde está Emilia. Chámalo, Antonio. ¡Habrá, mierda! Mientras vos estás perdiendo tiempo conmigo acá, Rafael está gozando a tu mujer. ¡No! ¿Qué me vas a decir? ¡Háblame! ¡Háblame! ¡Mierda! 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 Si no querías embarazada es porque en algún lugar, en algún lugar sabía el monstruo que eras. No me hagas otra opción. Hoy vamos a concebir a mi heredero. ¿Qué me hiciste? Te inseminé. Dale, ¿qué me hiciste? Te inseminé artificialmente. Ahora tienes un hijo mío allá adentro, en tu vientre. Ahora sí que sí. Señor, puentes está en la zona. Mátalo. Tú te casaste conmigo para toda la vida. Tenemos una misión junto a los dos. Ese es nuestro destino. Y así va a ser. ¿Entendés? No, 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 no. Te pido, por favor, que no lo saques. Te pido, por favor. Te lo pido, por favor. Venga, venga, venga. No, 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 no. Para, para, para. Venga, ahora va a ir con el tío Toro. Él se va a ocupar de ti. No, 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 no. No, no, no quiero. No quiero, no quiero. Dámelo, dámelo, dámelo. ¡Mierda! Por favor. No, no le hagas nada, por favor. ¿Qué te pasa? Bien. Está, está con los chicos. ¿Estás seguro? ¿Qué chicos? Con los chicos. Está, los cuida estrellas. ¿Qué te pasa? No, es que no tengo ganas de que esté solo. Tengo miedo que le pase algo. No sé, te conozco. Ayer estuvo tu pelea con los chicos y no te molestó. Algo te pasa, ¿me podés decir qué te pasa? No puedo dejar de pensar en Benicio. No sé, tengo... Tengo miedo, no sé por qué. Bueno, no tengas miedo. Sí. ¿Eh? Está muy bien. Es que no puedo, ya sé. Pero no puedo dejar de pensar en todas las cosas malas que me hizo. A vos, a mí, a Diana, a todos. ¿Sabés que sigo pensando que él... que él sigue siendo una amenaza de alguna manera? No. No, no es más una amenaza. Pensá esto. Benicio, el chavo está muerto y nunca más nos va a joder. Pensá esto. No, no, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venicio! ¡Mi amor! ¡Venicio! Tranquilo, mi amor. Yo te voy a salvar. Tranquilo. Tranquilo. ¡Suscríbete! No, no, no. Paula, shh. No hables. ¿Dónde estamos? Lo importante es que estamos vivos. Vas a estar bien, mi amor. Quédate tranquilo. Yo te voy a cuidar. Y nos vamos al día de acá. Verás, sí. No va a venir. Verás, sí. No recibió el mensaje. Y si lo recibió, se cagó en vos. Octavio, de acá nos vamos solos, los tres. ¿Nos vamos? Sí, agarramos el auto y nos vamos y llegamos hasta donde sea. Tenemos muchas provisiones. Leiva. Emilia está en la quinta de mi viejo. La del costo de casa. Yo no voy a ningún lado. Baja el arma. Emilia, ¿qué haces? Antes de que dispare, te lleno la cabeza de agujero. Baja el arma, Octavio. Voy a disparar. Emilia, tranquila. Baja el arma. Emilia, baja el arma. Déjenme ir de acá. No me sigan. Baja el arma. Baja el arma, Octavio. Me salvaste la vida. Para eso estoy, ¿no? Yo creo que Lucas, con el embale que tenía... Lucas, Isola recome. Capogreco dijo dónde está Emilia. ¡Ayuda! ¡Ay, Nadia! Por favor, necesito que me ayudes. ¿Qué haces vos acá? Paula. ¿Cómo me encontraste? Escúchame, necesito que me ayudas. Por favor, estaba encerrada. Me tenía... No, no, no te podés quedar acá. Por favor, sí me tengo que estar sola. Sí, estoy sola. No, no, no. Pará, pará, pará. No, 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 por favor, déjame. Ya, anda en la cocina. Te juro que quiero ayudarte, pero ¿sabes? Una cosa no... No, no, no me sale. Vamos. ¿Qué te pasó? No hables. Vino Ferrero. Tranquilo, yo me ocupo. Paolita, qué sorpresa. Quédate quieto. Pónete a mi ya. Lucas, Lucas, Lucas. ¿Quién es? No, no sé. Sí, pero no es de vista, pero no... ¿Tiene preparadas mis muestras? Las tengo. Bien. Insemínela. Es él. ¿Quién? Él, el que me hizo la inseminación artificial. Estaba al lado de Benicio. Yo estaba adormecida, pero ¿estás segura? Sí. Estaba al lado de Benicio. Estaba con él. Quédate acá. ¿Es él? Sí. Vos y yo tenemos que hablar, me parece. Decime, ¿qué carajo hago con vos? ¿Te mato o hablas? ¿Por qué lo hiciste? ¿Te pagó? ¿Qué chavo me obligó? Yo soy médico ginecólogo. ¿Pero por qué lo hiciste? Pero no lo hice. Porque vos, vos ya estabas embarazada. ¿Por qué? Si. Sacaja. ¿Por qué? No lo sé. No. No. No.